Música Música No me entiendo, no me pasa en los que eres aquí Siempre me juzguen en el camino Porque estás olvidado No me está aquí No me está aquí Quiere que se mantenga en la vida, no me digas todo Esa no es mi fe, es mi malcriación, me recuerdo a sus dos palabras decir yo Y no es un ángel, es un gola de viaje Donde hay la felicidad, siempre habrá el uso Y por favor, una palma de amor Con mis padres, con mis papiers, con mis padres, con mis padres Con mis padres, con mis papiers, con mi corazón Y si fuera, no hay mejor Con mis padres, con mis padres, con mis padres Con mis padres, con mis padres Y no es un gola de viaje Donde hay la felicidad, siempre habrá el uso Y no es un gola de viaje 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 Y no es un gola de viaje